Galazo Matías no es no hay, estamos en grupo con Ligoliano no es no hay Sánchez Víctor no es no hay Todo acá sí, somos no es no hay Este es un muñeco que tiene un sistema de volea que mueva los brazos Con caja de ruptura y motor de la topa Lo vamos a ver como anda ¡Suscríbete al canal!